Esto es en vivo, ven, que esto es en vivo y estamos, quería darte un poquito más de tiempo, pero yo sé que se complica, miren, párate un chingro, ahí, ok, perfecto, siéntate hermano, déjame, ponte el micrófono automático, tú sabes de eso, tú sabes de eso más que yo, va a seguir, lo tenemos ahí, en vivo está aquí nuestro amigo y hermano, Robert Domingo, entonces, Robert, como esto es así, Robert, ¿cómo estás hermano? Estamos bien hermano, un placer tenerte aquí, Robert Dominguez, dirigente político del municipio de Los Alcarricos, con ramificaciones nacionales, ¿cómo te sientes, un placer? No, bien, bien, y perdóname por la tarde, de verdad, pero estamos bien, estamos bien. Qué importante, Robert, ¿qué tú estás haciendo ahora mismo? ¿En qué está inmerso Robert Dominguez? Bueno, justamente ahora mismo estamos analizando lo que te hubiese dicho fuera de cámara, una alianza, no, no una alianza, participar en política, que es lo que hemos hecho siempre, y ya lo habíamos hecho otras veces con el partido Moda, cuando estaba el ya afanecido Rivas, el presidente, Manuel Rivas, el de Herrera, es Rivas, sí, entonces, pero ahora en la mano de Elcido Díaz, nuestro hermano y amigo, estamos analizando y casi es un hecho de que entremos a formar parte de esa... Ah, Elcido estuvo aquí, estuvo aquí en el programa de nosotros, claro, sí, yo le hice una entrevista a Elcido, a Elcido Díaz, claro, el presidente del Moda, y tenemos contacto, porque sabe que Carlito, está con él, que lo hemos entrevistado aquí también, vean, que este es el programa del Moda, que lo hemos entrevistado también a Carlito aquí varias veces, y pasamos todo lo que Carlito no, y tenemos contacto con Andrés Villanueva, el director de comunicación del Moda, que bueno, y tenemos, está planificado Elcido, creo, para venir la próxima semana aquí. Ah, bueno, un paro, y decirte que hoy estuvimos en el ayuntamiento, como se dice, en la actividad que estamos ahora, que es la actividad de los arcaricenses, del cual tú eres parte, y estuvimos en el ayuntamiento recibiendo resolución, y Rodrigo y los muchachos recibiendo el programa. Sí, eso lo comenté hace unos minutos, pero el jueves, dice, yo voy a tener mayor cobertura sobre este reconocimiento, y estamos trabajando para que el jueves haya una representación de ello aquí también, y ojalá que tú nos acompañes. Robert, ¿qué tú puedes visualizar para el año 2024 a nivel presidencial? A nivel presidencial, todo va a depender de la alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD. Ahí está la decisión, para mí, para Robert Dominguez. No es que sea así, ahí está la decisión de la presidencia. Si se llegó a un acuerdo, entre ellos, antes de, por lo menos la municipal, para dar un avance, entonces eso puede repercutir en la presidencial. Porque si tú ves, hoy en día está vivo la fuerza del pueblo por la alianza que hizo con el PRM. Con el PRM, hoy tienen senadores, diputados, que no lo iban a lograr, o no lo iban a lograr. Ok. Pero se lograron por la alianza. Si ahora no se hace una alianza y se van solos, yo creo que Luis podría... Ganaron nuevamente. Repetido. Pero no hay... La lucha entre el PLD y la fuerza del pueblo no está muy radical, que imposibilite un acuerdo de ellos. Pero no hay cosa que una más que la miseria. Ok. Oye, si tú quieres una familia unida, que el esposo sea fiel y la mujer sea fiel, que no tenga ni un peso ninguno. Entonces, la oposición en política te unifica. Ok. Te hace falta perdonarte. Así es. Lo que, donde tú te desgarras en el gobierno... En el poder. En el poder. Porque yo te dije de Luis, pero Luis puede tener la aceptación altísima, pero ¿quién le va a movilizar? ¿Qué maquinaria le va a movilizar los votos? Y sus dirigentes, los miembros del PRM. ¿Cuáles? Con lo que ellos ganaron. Exactamente, con lo que ellos ganaron, que están afuera. Están afuera. Óyeme, tú quieres llegar a un cargo, juramájate con Miguel Vargas. Sí. Y mandarle el video a París. Yo se lo dije a un hermano mío. ¿Automáticamente te llaman? Automáticamente te llaman. ¿Y te dan un nombramiento de 75 mil pesos? Y era más importante que cualquiera de los que trabajan en el PRM. Pero tú lo sabes. ¿Y así que se está manejando el PRM? ¿Hasta ahora? Se está manejando gobierno. Pero se está, pero se fuertemente, yo escucho a Ramón Alburquer quejándose de que Paliza anda en el país entero, nombrando dirigentes. No nombrando dirigentes, no. No, colocando botella a los dirigentes del PRM para comprar voluntades. Podría ser. Lo que yo sé es que los dirigentes del PRM que yo conozco en nuestra demarcación. Están todos fuera. Los que trabajaron. No están todos fuera. Hay mucho adentro. Pero no como yo esperaba. Ok. Y al no estar, como yo esperaba, no creo que tengan ese deseo, esa esencia que tenían para llegar. Esto igual que el pelotero. El pelotero se mata para que lo firmen. Exacto. Después que lo firmen, toma un receso. Porque ya llegó. Claro. El gobierno llegó. Mira, indiscutiblemente Luis Abinader tiene que ganar en primera vuelta. Sí. Para mí. Para mí. En una segunda vuelta, no creo que... Porque si nos vamos a las elecciones pasadas, con un Gonzalo, con todo lo que sabemos... Máster, pónmelo en el fondo. De Gonzalo. De Gonzalo. Un PLD dividido. Sacó un 31 y con los 31 puntos y algo. Y con los aliados llegó un 38. Y con los aliados llegó un 38. Entonces, quítate al PENGO, como dice. Y ponga a Abel Martínez. Un hombre que en la calle... Es un león. Batea 300 en la vuelta. Sí, sí, sí. Abel Martínez es un... Y como lo dijo el Jorge Meras, Orlando Jorge Villegas, que va a dar agua de beber, muchacho. Un Leónel Fernández que es, para mí, un líder natural. Lo que está haciendo Leónel del país entero, desde la oposición, hay que hacer un líder. Y entonces, dos liderazgos así, con un PRM que ya vendió un discurso, vendió un proyecto, y no lo ha logrado. No estoy diciendo que no lo logre. Ok. No estoy diciendo que no lo logre, pero no lo ha logrado. Entonces, para mí debe de... De ganar en primera... Hacer lo imposible de ganar en primera vuelta. De ganar en primera vuelta. Se le va a hacer difícil una segunda vuelta. Sea cual sea el candidato. Sea cual sea el candidato. Mira, Robert, a nivel municipal, tú tienes muchos radios de acción y tienes muchos amigos aquí, y te has reunido con muchas personas, y te consultan. ¿Qué tú puedes visualizar? Para la alcaldía del municipio de Los Alcalizos. Para la alcaldía. Hoy, en el ayuntamiento, el alcalde de Cristina Encarnación dijo y anunció obras puntuales, que quizá los muchachos de los jueves aquí, para que las digan, porque la mayoría se enfocan en deporte, y comunidad, iglesia y eso. El problema ha sido la basura. No es un secreto para nadie. De la basura. Y anunció también que ya hay nueve camiones del ayuntamiento en el ayuntamiento, y que vienen otros más, que serían los 27 o 17 camiones recolectores de basura. Creo que este es un año decisivo, es un año totalmente decisivo para cualquier proyecto, más para la alcaldía de Los Alcalizos. Porque ha tenido problemas. Porque ha tenido problemas con la basura. Ahora, lo que yo no veo es un líder político que tú digas, ese es el futuro alcalde. O le puede ganar a Cristian. O le puede ganar a Cristian. Esto voy a mencionar candidatos, o posibles candidatos. Rudy Ramírez. Muy bueno. Fuerza del pueblo. Muy bueno. Richard Pérez, por el toro. Bueno. Y tu amigo, Jesús Martínez Alberti Yaco, por el PLD. Que hay un consenso de que sea él. No, no, juégatela. No te ría. Pero, ¿cómo tú dices que tú no visualizas? Y se está armando un proyecto cristiano religioso con el pastor Mejía. Con el pastor Mejía. Que está bien caminando ese proyecto, me dicen. Muy bien. Tú tienes que conjugar el liderazgo con lo que es tu maquinaria política, con tu equipo político. Ok. Si tú ves que Guillermo Moreno, en todas las 50, antes de las elecciones, tiene un 15, un 20. Y saca un 5, un 3, un 2. Nunca saca un 5. Un 1 y pico. Un 1 y pico. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tiene la aceptación, pero no tiene el equipo que le trabaje en la calle. Ok. Rudy pueda tener... No se ha manchado. No tiene pocas cosas que tú le puedas decir en contra, en su contra. Yaco Alberti, mis problemas con él son políticos, no personales. Los problemas tuyos de Yaco son políticos, no personales. No personales. Si digo que no ha tenido liderazgo, estoy errando. Claro. Porque la lógica me va a decir, ¿por qué entonces? Claro, claro. Lo que ha logrado. Exacto. Pero no creo tampoco. Primero yo dudo que se la juegue. Que aspire, que sea candidato. Sí. Pero ¿y por qué? Porque si no se la juegue en el 16. Con los ministros amigos, amigos del presidente. Ah, pero fue el presidente que le dijo, es fulano de tal, por el acuerdo que se hizo, el acuerdo con el PRD que él va a hacer. Si el partido impuso una decisión de de arriba hasta abajo, ¿no se vaya en contra del poder? Ok. Esa decisión, tú la analizas, a ver si me voy a hacer daño más para adelante. ¿Por qué el gobierno lo devolvió, o el presidente? Bueno, porque necesitaban que el PRD... Exactamente. ...le sumar esos votos. Sí. ¿Y quién dice que ahora no le hagan lo mismo? ¿Vamos a suponer? Porque las circunstancias son las mismas, Robert. Las circunstancias no son las mismas. No son las mismas. Pero Junior está afuera. Junior Santos. ¿Qué? Ese podría ser un eventual candidato. Si él se decide. Sí, también Junior Santos. No lo podemos descartar. No creo que ya no... A Peter Cali. Pero él tiene un proyecto montado, Robert, y Domingo de León, el liderazgo del PLD, los regidores, Domingo de León, doctor Fría, el presidente del partido, todos, viene para acá la próxima semana, Omar de Marchena, lo apoyan. Entonces, ¿cómo no va a aspirar? Y según tengo informaciones, los números, los números dan para que Yaco sea el próximo alcalde del municipio de Proceso de Alcárez. Tengo informaciones. Ahora. ¿Por qué? Por el problema que tiene Junior Santos, Cristian internamente con el PRM, que tú sabes cuál es. Sí. Pero ahí voy. El gran enemigo de Cristian ha sido el PRM. Exactamente. Diana, y escúzame la palabra, porque el programa ha sido para yo, y ya está en el día. Oye, el gran problema de Cristian ha sido el PRM. Pero déjame decirte que los funcionarios del gobierno son empleados del presidente, son empleados del gobierno. Y cuando el gobierno le baje la línea, que Cristian es el candidato, lo que hoy tú lo ves acabándolo, destrozándolo, mandando videos en contra de él, tú lo verás más apurado. Cambiando el discurso. Cambiando el discurso. Porque el problema del gobierno central y del Ejecutivo es que se interesan más en una Cámara de Diputados. Exacto. En una Cámara en el Senado. En el Congreso. En el Congreso, que es donde ellos mandan su propuesta, que es la alcaldía. No creo que Luis, que Luis primero, y Paliza, inventen en mover a Cristian de candidato. ¿Él ser el candidato, Cristian, definitivamente? Cristian es el candidato. Ok. Cristian es el candidato. Todos conocemos a Cristian. Cristian, para mí. Cristian es el candidato. Tú trabajaste para ese proyecto, pues en el 20, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te has tratado? Bien, me coge el teléfono. ¿Usted coge el teléfono? Sí. Ok, no, pues está bien. Si usted coge el teléfono y eso es lo que tú necesitas, que te coge el teléfono y que sean amigos. Mira, Robert, ¿tú tienes proyectos personales? Claro, todos tenemos proyectos. ¿Políticos? Sí. ¿Ahora para el 24? Sí, es muy probable. Todo va a depender de dos reuniones o tres que tendrías antes de irme. Ok. Creo que no sería nada para, en la voz de Elcio y lo que es el equipo que está con él dirigiendo la almohada, en que una persona como yo lance una candidatura a la circuncrición. Ok, excelente. Si era la circuncrición, ¿estamos hablando de una diputación? Sí. Ok. ¿Se primicia? No, porque ya el rey de Urián te comprometía. Sí. Con nuestro hermano Carlito. Carlito, sí, Carlito, sí. Y está fajado, Carlito. Entonces, Robert Domínguez anuncia aquí en el espacio de Conversación Global que está sopesando un proyecto para la circuncrición de número 5. Número 5. Que es una diputación. Sí, una diputación. Y para eso se está reuniendo con algunas personas. Claro. Bueno. Alcaricenses en USA, ausentes, tendría un candidato a diputado. Bueno, no, Carlito. Bueno, no, que tiene que asumirlo. No, pero hay otro que sale aquí y allá. Toma su decisión. Y tú sabes que ahí lo bueno de los alcaricenses ausentes es que los muchachos lo cogemos de jocosidad. Sí, pero yo no creo, Robert, que si tú lanzas el proyecto y tienes manifestaciones y tienes ya seis, cuatro meses trabajando en eso y se hace un compromiso, que salga uno a los dos días después con un proyecto similar al tuyo. Porque entonces el alcaricenses en USA va a asumir tu proyecto. Ojalá. Yo voy a ser partidario de eso. De que el alcaricenses USA asuma tu proyecto. Gracias. Que se comprometa con eso. Gracias, ¿verdad? Gracias. Y esperemos, ¿verdad? Esperemos que todo siga marchando bien. Y lo más importante, ojalá que los camiones lleguen. Y que no por Cristian, sino por el municipio. Claro, por el municipio. Por el municipio. Un otro municipio necesita ya. Lo que pasa es que Cristian tiene muchos meses diciendo que esos camiones vienen, vienen, vienen. Entonces, como que ese discurso se ha desgastado un poco, honestamente. Este la sepa, tú va a te volar. Pero ellos, ya ellos hay unos cuantos transitando en el municipio de Los Alcarrizos. Yo he visto unos cuantos, pues creo que falta más. Y él tiene que resolver el problema de la operatividad. Exactamente. No hacen nada con los camiones. Si no hay una organización y un equipo operativo, que sepa eso. Y que también se enfoquen a hacer las cosas bien hechas. Claro, claro. Porque ahí se mueven muchas cosas. En la basura. La basura antes era un problema. Exacto. Ahora mismo. Ahora es un negocio. Es un negocio. Rentable y bueno. Lucrativo. Que beneficia a toda la comunidad. Si se maneja de manera eficiente. Robert, hermano. Tú sabes que este espacio es tuyo. Gracias, Raquel. Cuando tu promo esté hecha, mándamela. Que aquí hay un compromiso. De una vez. Aquí hay un compromiso real de colocarla. Pero de una vez, hermano. Desde el principio hasta que se logre el objetivo. No, no, gracias, de verdad. De verdad. Te lo agradezco. Y tú sabes que un proyecto mío no es mío, es de nosotros. Sí, así es. Así es. Mándale un mensaje a la gente que están viendo. Elvis me dijo que te iba a ver, que te iba a sintonizar. Y todos los muchachos de Alcalicense en USA. Sí, no, no. A los muchachos que hoy. Y fue un gran logro para el proyecto de que muchos llevan en el hombro de Alcalicense ausentes. Te manda un amigo tuyo. Te lo voy a leer. Tú es muy molelo. Saluda a mi hermano Robert y la familia. Yaco Alberti. Yaco Alberti. Yaco Alberti. No, hoy fue un gran logro para ese sueño básicamente de Rodrigo, Momito, Luzo Moreno Sosa. Es un muchacho que venía desde mucho tiempo soñando con él. Hay que felicitar a Rodrigo. Hay que felicitar. Rodrigo, me honra. Me honra, Rodrigo. Un muchacho humilde, sano, sencillo, colaborador. Nunca te dice que no. Si él está en la disposición, no te habla una mentira. No te dice una cosa por otra. No te brinca la cuerda. Rodrigo es, vale ese muchacho. Sí, el trabajo que se está haciendo, como Rodrigo con Booking Sinia, con Booking Sinia. Sí, y Momito también. Momito, sí. Ruso, Elby, los muchachos de aquí. Moreno Sosa, Franklin. El primo. Sí. Franklin Dominguez, todo ahí con nosotros. Si no, esperemos que todo eso sea bien y que siga bien para el municipio. Y lo que más me gustó es que de todo lo que estábamos ahí, habíamos hecho los partidos. Exactamente, exactamente. Todo es una causa común. No, pero cuando se hacen esas actividades, ese juego del sábado, la cancha llena de gente, el domingo, en el play, es muy bonito. Hermano, gracias por estar presente aquí con nosotros, espacio de conversación global. Tu amigo Yaco te mandó salud. ¿Cuándo nos vamos a juntar? Igual para él. ¿Cuándo nos vamos a juntar? Porque es un problema con él político, no personal. Con él, pero sucio somos sobrinos. Diputado, Robert, usted y yo tenemos que juntarnos. Vamos a cuadrar eso. Antes de él hice. Está bien. Hermano, gracias a ti. Regresamos el próximo jueves con un espacio de conversación global. El martes tenemos al diputado honorable Omar de Marchena aquí con nosotros, ahí, sentado en esa silla. Es el palo que estamos dando con Robert aquí. Nos fuimos.